Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos trae de buena de hoy? Unos antojitos de frutas mixtas. Los ingredientes son chamoy, tajín y unas pizcas de sal. Acá la fruta, sandía, piña, pepino, mango y rábano. Se ve muy delicioso. Ok, vamos a ver qué tan ricos son. Vamos a empezar a pelar el pepino, unas puntitas, y lo vamos a pelar con un mango. Vamos a pelar un mango. Ahorita vamos a cortarle la colita del rábano. Le voy a ayudar a quitar la sandía. Vamos a cortar este. Vamos a cortar de esta forma nuestra fruta. Estoy ayudando al nuevo chavcito. Vamos a cortar el pepino. ¿Cómo se llama esa verdura? Un rábano. Un rábano. ¿Vas a agregar también ese rábano sin fruta mixta? Ajá. Sí. Cortamos la peña y lo pelamos. Cortar la peña. ¿Lo viste solo en YouTube o en TikTok? En YouTube o en los videos que salen. ¿Qué te gustaría hacer algún día? ¿Ser cocinero o ser abogado? ¿Ser chef o ser abogado? Ser chef. ¿Por qué? Porque algún día podría... Cocinar. Ajá, cocinar. Porque a tu mamá no le gusta cocinar, ¿podrías ser chef algún día? Sí. Acá. Ahí vamos. Vamos a ir a servir. Nuestras frutas. Nuestras frutas. Vamos. Cualquiera. Agarrás todos estos. Así. Pepino. Rábano. Piña. Candía. Vamos a ver. Candía. Mango verde. Ahora es momento del tajin. Deliciosa su fruta. Ahora es momento de echarle sal. Piscuita de sal. Una piquita. Y así fue como nos quedó. Ya está listo nuestra fruta. Súper, súper deliciosa. Ahora la mola de chuparros. Ajá, ajá. Vamos a comer. Ya me sale agua en la boca con este delicioso. Está súper delicioso mi gente. Si quieres hacer esta receta, siga en nuestro canal de YouTube. Aprendiendo a cocinar en casa. Y deja su like, su comentario al final de nuestro video. Adiós. 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 Adiós.